El Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, ofrece 13 programas académicos entre maestrías y especializaciones para el periodo de mayo del 2022. Es por ello que en este momento nos encontramos con el Dr. Paul Cisneros, docente investigador de este instituto. Con Buenos días, Dr. Paul. Es un gusto para nosotras contar con su compañía en esta mañana. Cisneros, buenos días. Buenos días también a todos los oyentes del programa Informe C. Muchas gracias por su invitación. Doctor, por favor, cuéntenos un poco más acerca del Instituto de Altos Estudios Nacionales para que nuestros oyentes sepan de qué se trata. Muy bien, gracias. Sí, el Instituto de Altos Estudios Nacionales es de una universidad de posgrado. Es una universidad pública que está este año cumpliendo 50 años de existencia. Ha existido como universidad desde el 2010, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Educación Superior. Y en este momento tiene abierta su oferta académica para el mes de mayo, es decir, están abiertas las postulaciones para, como usted lo mencionó, 13 de los programas que oferta el IAEN para los ciudadanos y ciudadanas del país. Cuéntenos, por favor, cuáles son estos 13 programas académicos que está ofertando. Muy bien, el IAEN tiene seis escuelas. Cada una de estas escuelas define sus programas académicos que cubren varios temas, entre ellos temas relacionados a la justicia, a la economía pública, al gobierno y a la administración pública, las relaciones internacionales, la seguridad y defensa y la perspectiva estratégica. Dentro de estos 13 programas tenemos dos tipos de programas, las especializaciones y las maestrías. La diferencia entre estos dos programas, ambos son programas de cuarto nivel reconocidos por el CNSI, es que las especializaciones tienen una duración de seis meses, mientras que las maestrías tienen una duración de un año. Entonces, dentro de los temas que cubren estos programas, tenemos, por ejemplo, una especialización muy novedosa en garantías jurisdiccionales y reparación integral, que está dirigida sobre todo a personas que ejercen en el libre ejercicio su formación de derecho. También tenemos una maestría en derecho con mención en derecho notarial y registral, una maestría en derecho procesal penal y litigación oral y una maestría en derecho con mención en derecho procesal, administrativo y litigación. Dentro del campo de la administración pública tenemos una maestría y una especialización en gestión pública, que están orientados, así como los otros programas, no solamente a funcionarios públicos, sino a personas que se interesan por conocer más sobre cómo funciona el Estado y también formarse para aportar a que el Estado funcione de una mejor manera. Dentro del ámbito de la economía tenemos una maestría en administración tributaria y una maestría en gestión de las finanzas públicas. Mientras que en el campo de la seguridad y la defensa tenemos algunos de los programas clásicos del IAEN, como la maestría en prevención y gestión de riesgos, que es un tema que vemos que está todavía con alta relevancia en el país, y una maestría en victimología y justicia restaurativa. Así también dentro del campo de la prospectiva estratégica tenemos una maestría en modelamiento prospectivo para la toma de decisiones, que es otro de los programas, digamos, pioneros en los que ha incursionado el IAEN en los últimos años. Y finalmente en el campo de las relaciones internacionales tenemos dos maestrías, una en relaciones internacionales y diplomacia con mención en política exterior, y una maestría en relaciones internacionales y diplomacia con mención en movilidad humana. Esos son los programas que estamos ofertando en este semestre. Bueno, muy buenos días, estimado Paul. Para nuestros oyentes, algunas personas están interesadas en algunas de estas maestrías, y quisieran saber también si ustedes tienen algún tipo de plan de financiamiento con el que puedan aportarles. Sí, buenos días, Camila. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el IAEN tiene, ofrece varios tipos de financiamiento y de facilidades de pago. Hay varias facilidades. Lo que les recomiendo a las personas interesadas es ingresar a la página web del IAEN, donde van a encontrar toda una sección dedicada a los descuentos y facilidades. De manera resumida, lo que les puedo decir es que en este momento tenemos dos tipos de descuentos grandes, uno de hasta el 20% del valor de la colegiatura, tanto de las especializaciones como de las maestrías. Si es que las personas interesadas hacen un pago del monto total del programa durante la fase de matriculación. También hay varias formas de pago. Se puede cancelar el valor de los programas a través de tarjeta de crédito. Y también se puede firmar un convenio de pago con el IAEN que permite hacer pagos mensuales en lugar de cancelar la totalidad del programa al inicio. Como digo, todo esto se puede consultar en la página web del IAEN. Y hay varias formas también de hacer los pagos. Se puede hacer a través de transferencia, a través del sistema mismo que ofrece el IAEN en su página web y a través de depósitos en la cuenta bancaria del IAEN. Estimado Paul, como sabemos, últimamente el método de enseñanza ha cambiado, pues ya ahora todos utilizan solo plataformas virtuales. ¿Será de igual forma en esto o las clases serán presenciales? Sí, efectivamente el IAEN ha atravesado una transformación, así como muchas otras universidades, hacia la educación en línea. En este sentido, nosotros, todos los programas que estamos ofreciendo se ofrecen de manera virtual. Algunos de los programas son ya programas aprobados por el Cenecit como virtuales. Es decir, que inclusive, si es que en algún momento se volviera a la presencialidad de estos programas, van a seguir siendo ejecutados de manera virtual. El IAEN tiene su propia plataforma que maneja para las clases asincrónicas o las clases virtuales. Y los estudiantes, en todo el tiempo que hemos estado en la pandemia, han estado asistiendo de esta forma a las clases. Inclusive, muchos de esos programas ya han graduado estudiantes que han asistido únicamente a clases virtuales durante los años que ha durado ya la pandemia. Bueno, Paul, quisieras tal vez comentarnos también hasta qué fechas están recibiendo ustedes las inscripciones para estas maestrías. Sí, efectivamente. El IAEN ha anunciado ya la ampliación de las postulaciones hasta el día 14 de febrero. Entonces, vamos a recibir el paquete de postulaciones. Valga re decir que las postulaciones son 100% online. Entonces, no hay que viajar hasta Quito ni llevar documentación. Simplemente se hace todo a través de la página web del IAEN. Hay un sistema, que es el sistema de gestión académico, en el cual los postulantes suben su documentación, la cual es revisada. Y el proceso es más o menos así. Una vez que los postulantes han ingresado sus documentos, los coordinadores y coordinadoras de los programas revisan los documentos y se hace una lista de las personas que pueden rendir su prueba de aptitud para ingresar a los programas. Hay una evaluación también de la hoja de vida y hay también una fase de entrevistas. Una vez que se han culminado estas tres fases, se anuncia la lista de quienes han sido admitidos y empiezan los periodos de matrículas ordinarias y luego las matrículas extraordinarias. También hay un periodo de postulaciones a las becas que ofrece el IAEN. Estas son becas para personas que tienen alguna necesidad económica, pero también para personas que desean postular a becas de excelencia académica. Esto es decir, personas que van a mantener o que piensan que pueden mantener un promedio mínimo en el cual el IAEN al final de su programa pues les reembolsa el valor de los estudios que han cursado. Y finalmente el inicio de clases está previsto para el día 13 de mayo a través de las plataformas online, como ya mencioné antes. Paúl, bueno, sabemos que toda la gente que realiza maestrías o especializaciones ya no cuentan con un horario de todo el día. Entonces, los horarios del IAEN son flexibles. Cuéntanos cómo son estos horarios, por favor. Sí, cada programa ofrece unos horarios diferenciados justamente pensando en las necesidades de los estudiantes que tiene. Algunos de los programas, si no la mayoría, se enfocan en clases asincrónicas durante los días viernes y sábado. Algunos programas tienen también clases durante la semana, en horarios de la mañana o en horarios luego de los horarios de oficina, es decir, a partir de las 6 o 6 y media de la tarde. Esos detalles sí varían de programa en programa. Entonces, a las personas interesadas les aconsejo mirarlo de la página. Cada uno de los programas que mencioné antes tiene una página con toda la información de la planta docente, del perfil de ingreso que se requiere tener para entrar a los programas. También del perfil de egreso que se espera que los estudiantes tengan al final y de la malla académica que van a cursar durante sus estudios. Bueno, queridos oyentes, como escucharon, ustedes, si están interesados, pueden entrar a la página del IAEN y así mismo pueden ver que tienen bastante flexibilidad para poder ingresar si es que están deseando entrar a alguna especialización o maestría. Querido Paul, queríamos también consultarte un poquito acerca de ti. Tú eres también docente del IAEN. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado ahí? ¿Cómo puedes contarnos un poquito más sobre ti para que la gente también te pueda conocer? Sí, gracias. Bueno, yo soy el coordinador de la especialización en gestión pública. Estoy coordinando este programa desde el año 2016. Es un programa en el que tenemos una variedad de funcionarios públicos, sobre todo que se interesan por incrementar sus capacidades y sus habilidades para conducir los temas públicos. Tenemos alumnos de casi todas las provincias del país. Este es el primer programa que ha ofrecido el IAEN de manera totalmente virtual. Estamos ya con la segunda convocatoria abierta. Acabamos de graduar un grupo de 34 estudiantes, como digo, que vienen de todos los diferentes sectores y niveles de gobierno del país. Este es un programa, como digo, que lo he coordinado ya hace algunos años y que se interesa sobre todo por hacer investigación también en cuestiones relacionadas a los gobiernos locales. Y hemos estado conduciendo algunos proyectos de investigación que tratan de aportar a que los gobiernos locales incrementen su capacidad de gestión también, porque vemos que es algo que está sobre todo siendo demandado no solamente por la ciudadanía, sino también por estos nuevos problemas más bien globales que tenemos como la pandemia, donde los gobiernos locales han tenido un rol bastante importante. Entonces, dentro de la coordinación lo que intento hacer es justamente promover que los estudiantes trabajen sobre encontrar algún tipo de, o pensar soluciones que pueden ser adecuadas para estos problemas desde los puestos en los que cada uno se desempeña. Perfecto, mi estimado Pablo. Por favor, recuérdenos nuevamente la página a la que pueden contactarse la gente para ver más acerca de esta oferta académica que está ofreciendo el IAN, por favor, o números de contacto a los que también pueden comunicarse para saber más de esto. Muy bien, la página es www.ian.edu.es. Ahí van a poder encontrar las diferentes secciones que se refieren a cada uno de los programas. Y también existe la opción de contactarse con el IAN a través de teléfono. El teléfono es 02382-9900. Yo le recomiendo a las personas que están interesadas que se tomen el tiempo de revisar la página web porque toda la información está ahí. Inclusive si entran a la página web es posible que ustedes miren una lista de preguntas también frecuentes sobre los programas. Y con eso pueden ahorrar tiempo también. A veces la comunicación telefónica, sobre todo ahora que estamos todavía en periodos de teletrabajo, se puede dificultar un poco. Pero la página es una opción, creo que la alternativa más adecuada para enterarse sobre la oferta académica del IAN. Perfecto, mi estimado Paul. Muchas gracias por hablarnos de esta oferta académica que está respondiendo a la mirada nacional y global que está demandando ahora el talento humano profesional.